Sí, vaya día libre. Las superestrellas no descansan, por eso han llegado ahí. Lo de hoy es solo un paso más hacia el objetivo. Que conozcan tu marca. Voy a esperarte en el auto. Y apúrate, ya vas tarde. ¿Tienes algo en la playera? ¿Qué? ¿Dónde? Caíste. No puedo creer que ya te vas. Debo alistarme para el mundial. ¿En serio no puedes venir al aeropuerto con nosotras? ¿Despedir a tu hermana como se debe? Sí, podríamos distraernos, quizá comer, visitar sitios. Todavía no he ido al Prado. Ya sabes, tiempo de hermanos. ¿Quién habla? Soy yo. Tengo que cancelar hoy. ¿Qué? ¿Cómo que cancelar hoy? ¿Qué evento? ¿Todo el día? No puedo cancelar todo. ¿Cómo se te puede ocurrir? Surgió algo más importante. ¿Qué es más importante que esto, Alex? ¿Y... el Prado, entonces? De hecho, yo... estoy muy cansada. Mejor iré al aeropuerto y dormiré unas horas. Oye... esa bromista. Apúrate. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!